qué pasa gente muy bienvenidos todos al canal del arte hoy quería que hoy vamos a hacer un poquito diferente la cosa porque vamos a grabar aquí directamente del ordenador aunque veis mi cara aquí en la parte derecha de la pantalla bueno yo lo que quiero que veamos es algunas recreaciones que han hecho mis alumnos en la clase de fotografía yo enseño una clase de introducción a la fotografía para alumnos americanos universitarios y entonces el proyecto final de la clase consiste en hacer una recreación de un cuadro histórico una fotografía histórica o algo que ellos consideran famoso lo cual me parece interesante esta frase porque la mayoría de la gente consideran famosos personajes que aparecen por televisión es decir y antes de reproducir cualquier cuadro famoso cualquier fotografía famosa pues lo que hacen es reproducir personajes conocidos que aparecen en televisión me resulta curioso digo por él por el tema cultural es decir culturalmente que consideramos una persona famosa adele que tenemos aquí es una persona famosa pues bueno a lo mejor sí pero también posiblemente adele sea un fenómeno que no pasará a la historia de la música es simplemente porque bueno pues quedará un recuerdo pequeño pero vamos si comparamos a del con velázquez pues ya me contaréis no qué diferencia hay o qué gran diferencia hay entre uno y otro bueno el caso es que en esta recreación fotográfica los alumnos pueden presentar como he dicho un poco libremente lo que quieran aunque yo les insisto mucho en que deben presentar una obra artística fotográfica o pictórica y bueno luego ellos pueden votar por su favorita vale por eso tenemos esta imagen de mi alumna taylor jankins la primera porque para la clase que estaba compuesta por 22 alumnos la favorita era esta que tenemos aquí esta foto de de adele con su propia recreación con mi propia alumna recreando la fotografía la pose de esta de esta cantante no entonces lo que vamos a hacer es ir viendo varios de estos proyectos y os voy diciendo quiénes son los autores y también pues algunas de las cosas que intentaron recrear para mí los que os enseño son los mejores es decir no se enseño los 22 que se presentaron en la clase porque algunos no para mí no tienen ningún interés pero en este caso pues pues estos son interesantes os enseño este como ganador también un poco como este fenómeno no es decir hacemos un proyecto de recreación fotográfica histórica y entonces el ganadores es la recreación de adele que yo no digo que esté mal hecha no es posiblemente está mal hecha y pelo será un aire perfecto a que es un poco también en parte lo que se busca en este en este proyecto nuestro segundo y vamos a ver lo he dividido por secciones para que nosotros podamos verlo en este caso las secciones cantantes no hemos tenido a del y ahora vamos con algunos de los cantantes de rap recrearon mis alumnos por ejemplo este es álex fernández y álex fernández pues pues tenía digamos este cover no de este cd de este rapero que realmente no lo conozco en la verdad entonces bueno él intentó recrearlo o por lo menos se fijó en ello para crear esta imagen no es el mismo vale representado en una sauna creo que en islandia donde él había viajado y entonces inspirándose en el cover de la portada del disco pues realizó esta esta obra que veis aquí tenéis original y copia nada como es muy grande lo he querido separar en dos diapositivas para que podamos verlo no pero me parece interesante sin sin duda la recreación es interesante aunque volvamos a hablar un poco del tema de lo que es la historia de la pintura la historia de la fotografía pero sin duda queda queda interesante algo parecido sucede con esta obra también de mi alumna michelle colony donde podéis ver perfectamente pues otro rapero otra cover del disco de rap y cómo trata de reproducirlo no la recreación realmente está bien hecha fijaros por ejemplo en los detalles del pelo del pelo de los personajes e incluso la mirada trata de ser muy parecida que es un poco lo que se pretende con 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 esto aunque bueno volvemos otra vez al tema de la recreación histórica o famosa de artistas famosos no pero bueno en este caso pues este rapero que yo también desconozco pues es una una figura famosa para para michelle colony y y bueno no deja de ser interesante y la recreación está bien realizada como podemos ver perfectamente aquí seguimos adelante seguimos en sección música y aquí tenemos a david bowie no tristemente fallecido el año el año pasado hace justamente un año y bueno pues tenemos el cover de uno de sus ámbunes uno de sus discos más famosos y la recreación que hace henry friedler que como veis pues bueno se representa el mismo e intenta en el pelo parecerse a la figura de david bowie y después con photoshop pues añade la pintura en vez de como estaba aquí realizada a mano este maquillaje pues él como veis lo añade con con photoshop no deja de ser interesante también está bien re bien realizado no yo creo que de la sección música vamos a pasar a la sección actrices famosas entonces bueno pues aquí tenemos a gres kelly no y tenemos a andrea fuller que sería la que va a realizar la recreación de gres kelly vamos a ver qué os parece me gustaría que comentar a ese no solamente esta sino alguna alguna más bueno aquí tenéis la recreación de andrea fuller sobre gres kelly y volvemos para atrás para para verla pues la belleza de gres kelly y aquí tenemos la recreación realizada por andrea bueno modo de mirar es muy parecido el mismo quizás la sonrisa falta por enseñar un poquito los dientes pero vamos más o menos las joyas en la oreja el peinado intenta ser parecido no está mal de querer parecerse a gris kelly porque era bastante guapa con lo cual pues 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 es interesante algo parecido sucede con heli johnson que bueno pues encontró parecido en odry heppu nada más y nada menos aquí tenemos retrato de origen pun a la izquierda de retrato de heli johnson a la derecha pues lo mismo podéis decirme qué os parece en vuestros comentarios en si se es parecido o no es o no es parecido es muy presuntuoso o no vale es interesante bueno el último en digamos de estos no es el último perdón el penúltimo de que tiene que ver con con este tema pues nos habla de una de las series más famosas que tenemos ahora mismo que es la serie de juego de tronos y aquí tenemos a era stark y jillian mazón que trata de representar a o de o de encontrar parecido en su rostro con el aire start que yo creo realmente que lo tiene que lo tiene no sé si tendrá sus mismos poderes o no pero el caso es que es que existe cierto parecido entre entre las dos y es curiosa en esta recreación fotográfica que hace como digo jillian mazón por último este sí me parece mucho más interesante que los otros la verdad y me parece muy bueno esta imagen de brilli bato pues ahí colocando las cartas de la baraja con un cigarro en la mano y demás vamos a ver la recreación artística que hace serena craven porque a mí me parece muy interesante el tema de la falda la colocación de las cartas el cigarro en la en la boca sin duda yo creo que se parece muchísimo y es una gran recreación es una de las mejores de la clase en mí en mi opinión entonces bueno nada simplemente interesante decirme qué os parece si os gusta o no os gusta o realmente cuál es vuestra cuál es vuestra favorita y ahora pasamos a la sección artística que para mí también es muy muy interesante mirar a la izquierda tenemos un retrato que hace erwin olaf un fotógrafo holandés muy famoso y que se llama el paradise portraits estos fueron tomados en una discoteca en amsterdam en astrán pues a principios del siglo 21 más o menos año 2001 2002 y a la derecha pues tenemos la recreación que hace noel de cruto que a mí me resulta interesante me parece muy bonita en la verdad y que pues es una de las mejores piezas que tuvimos en la clase fijaros en algunos detalles por ejemplo detalles porque esto es un hombre no maquillado aquí veis como tiene el pelillo del bigote y ella se pinta un poquito del pelito del bigote para ser parecido a esta figura vale la línea del ojo está en el lado contrario pero bueno para mí eso no es no es importante interesante sino el esfuerzo digamos para realizar una recreación parecida al original algo similar sucede también con esta obra que para mí es muy interesante también esta es una de las primeras fotografías de la historia de la fotografía vale la realizó josef nipse uno de los tres padres de la fotografía en el año 1832 vale también es suya de este autor la primera fotografía que se hizo en toda la historia que es la vista desde la view from the window of the grass que es la la vista desde la ventana de legras que es una vista de varios edificios y demás muy digamos muy simplona muy mal realizada requirió un tiempo de exposición grandísimo exactamente igual que que esta de varias horas y entonces bueno pues aquí la vemos no pero no deja de ser interesante porque es una de las primeras fotos de toda la de la historia de la fotografía y esta es la recreación que hizo anastasia pinón que a mí me resulta interesante me parece muy bien realizada también indudablemente quitamos todo el grano o parte del grano que tiene la fotografía original pero bueno trata de reproducir cada uno de los elementos que aparecen en la en la mesa y no deja como digo de ser interesante con ese color cierto color antiguo que nos da que nos da la fotografía a mí me gusta la verdad es una de mis favoritas en esta foto quizás junto a la de erwin olaf sea una de las favoritas de las que se presentaron en clase y por último vamos a terminar con un clásico porque siempre realizan quizás una de las mujeres más famosas de toda la de toda la historia del arte también por una bandera del feminismo también actualmente y una de las grandes abanderas del merchandising lo que es frida calo y entonces aquí tenéis la versión una de las versiones he cogido una fotografía la verdad es que stephani wayne que es la que realizó la fotografía no no mandó un original pero bueno vamos a coger este porque quizás se asemeja bastante sabemos que hay muchísimos retratos y autorretratos de frida calo pero para mí pues bueno es parecido resulta interesante el chal que lleva puesto fijaros en el detalle por ejemplo de el unicejo no como ella que no lo tiene pues se lo ha pintado no para que ser más parecido pues el talle de las flores los pendientes aunque no sean los mismos pero bueno eso ese tipo de cosas me resulta igual la mirada también intenta ser parecida a esta otra que realiza frida calo bueno pues como os digo hasta aquí nuestro vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre os os invito a participar y a comentar cuál ha sido vuestra favorita si os gusta más esas recreaciones de actores famosos de cantantes o bien estas recreaciones históricas de pinturas o fotografías famosas vale como os digo pues si os ha gustado el vídeo es un like ya sabéis que se agradece muchísimo os animo de verdad a suscribiros al canal porque tenemos una actividad constante y darle a la campanita también sabéis a la campanita para que os avise cada vez que tengamos un vídeo un vídeo nuevo muy bien gente pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo un saludo a todos y hasta el próximo vídeo y